Muy buenos días Pastor David, mi nombre es Yasmine Arisa Piñérez, vivo en el municipio de Cota, Cundinamarca, Colombia. Hoy quiero dar gracias a Dios Padre porque recibí sanidad en mi cuello. Hace mucho tiempo presentaba un dolor en mi cuello. Fui diagnosticada con discopatía cervical múltiple que consiste en que uno o varios discos cervicales se dañan y se vuelven sintomáticos. Esto genera un dolor constante. Casi que todos los días es repetitivo el dolor y en cierta forma me acostumbré a estar con ese dolor. En el culto de ayer, realizado 29 de noviembre de sanidad, cuando el Pastor David oró por todas y cada una de las personas que nos inscribimos, coloqué mis manos en el cuello, recibí la oración de sanidad. Al finalizar, sentí mi cuello muy muy caliente, todo mi cuerpo muy caliente, recobré, me moví el cuello y me di cuenta que recobré movilidad del lado izquierdo. Mi lado izquierdo casi no lo podía mover hasta la altura de mi hombro izquierdo. Eso era difícil y si lo hacía era con mucho dolor. Entonces, ayer, una vez recibí la oración, verifiqué y me doy cuenta que tengo la movilidad del cuello hasta mi hombro izquierdo y perfecto, sin ningún dolor. El dolor constante que presentaba ya no lo tengo, este dolor se fue totalmente. Desde el viernes pasado presenté inflamación del cuello, sobre todo el lado izquierdo. Mi mandíbula me dolía, el cuello me dolía y así estuvo el viernes, el sábado, ayer domingo por la mañana también un poco y al terminar la oración pues ya el dolor no estaba, la inflamación disminuyó. Hoy, lunes, no tengo ninguna inflamación en mi cuello. Realmente le doy toda la honra y la gloria a Dios Padre por su gran amor hacia todos y en especial a mí porque realmente estoy muy agradecida y muy alegre de poder mover mi cuello sin tener dolor. También le doy gracias al Señor Jesucristo por el sacrificio en la cruz. Gracias al Pastor Principal por su amor por las almas, por el Ministerio de Sanidad y por conocer esta Iglesia Madmin. Ha sido una bendición en mi vida. Gracias al Pastor David por su amor. Dos semanas antes de este culto de sanidad, el Pastor oró por mi sanidad en mi cuello. Recibí, sentí que el dolor había bajado, se disminuyó muchísimo el dolor. Pude mover también el cuello. Creo que ayer con la preparación que nos guió el Pastor David, pude tener mucha más fe para recibir la sanidad. Gracias Pastor David por ayudarnos, por guiarme y por ayudarme a prepararme para recibir con fe la sanidad que Dios Padre tenía para mí y que tiene para cada una de las personas que tiene fe y ama a Dios Padre. Muchas bendiciones, Dios les bendiga. Muchísimas gracias en todo mi amor y toda la honra para Dios Padre.